Ok, bienvenido a este video. En este video aprenderemos a crear esta pieza. Es una pieza muy simple. Para crear esta pieza nos vamos a basar en este plano. Entonces vamos a comenzar. Nos vamos a ir a nuevo y vamos a seleccionar pieza. Aceptamos. Vamos a seleccionar el plano alzado, croquis. Y vamos a crear un rectángulo de centro. Seleccionamos el origen y creamos el rectángulo. Acotamos este rectángulo con un largo de 200 milímetros. Y una altura de 20 milímetros. Y vamos a crear dos círculos en esta parte. Vamos a escape. Y seleccionamos el origen y el punto medio de los círculos. Y decimos que sean verticales. Aceptamos. Acotamos estos círculos. El primer círculo tiene un radio de 50 milímetros. Que sería un diámetro de 100. Y el segundo. Tiene un radio de 20. Que sería un diámetro de 40 milímetros. Ok. Vemos que hay una separación de esta línea al centro de los círculos de 100 milímetros. Listo. Seleccionamos línea. Y creamos una línea de este punto a este círculo. Y creamos otra línea de este punto al círculo. Seleccionamos la línea y este círculo. Y decimos que sean tangentes. Aceptamos. Hacemos lo mismo con esta línea y el círculo. Tangente. Y aceptamos. Y ya tenemos listo nuestro croquis. Ahora vamos a irnos a la pestaña operaciones. Y seleccionamos extruir saliente. Seleccionamos. Estos tres contornos. Y vamos a. Donde dice desde. Seleccionamos. Perdón. Donde dice dirección 1. Seleccionamos plano medio. Y vamos a extruir 20 milímetros. 20 milímetros. Aceptamos. Como vemos ya tenemos esta placa. Ahora. Desplegamos en el árbol de operaciones. El comando saliente. Y seleccionamos croquis. Nos vamos nuevamente a la pestaña operaciones. Y seleccionamos. Extruir saliente. Seleccionamos. El primer rectángulo que creamos. Y le decimos que también sea plano medio. Y vamos a extruirlo. 150 milímetros. Aceptamos. Aceptamos. Y listo. Ok. Nuevamente seleccionamos el croquis. Y extruir saliente. Seleccionamos el círculo. Y le decimos que también sea plano medio. Y este le vamos a dar una extrusión de 40 milímetros. 40 milímetros. Y aceptamos. Seleccionamos redondeo. Y vamos a dar un redondeo de 30 milímetros. 30 milímetros. Seleccionamos esta arista. Esta arista. Esta y esta. Aceptamos. Ok. Seleccionamos asistente para taladro. Posiciones. Seleccionamos esta cara. Y seleccionamos. El centro del redondeo. Listo. Nos vamos a tipo. Seleccionamos. Esta opción de taladro. Y aquí vamos a seleccionar tamaño de perforadores. Y el tamaño va a ser. Un radio de 10 milímetros. Por lo que va a ser un diámetro de 20 milímetros. Y le decimos que sea por todo. Aceptamos. Y listo. Ya tenemos nuestra pieza terminada. Nos sale una apariencia. Un metal. Un aluminio. Pulido. Y listo. Eso sería todo. No olviden suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias.